Si tú supieras cómo te extraño Desde aquel día en que te vi, esa mirada descubrí Yo tuve un sueño tan fascinante Intento hacerlo realidad y lo doy todo sin pensar en nada Si supieras cómo te he pensado Si entendieras mi mundo nublado Y si vieras cómo lloro por las noches y te abrazo Imaginándote en mi almohada y revolcándote en mi alma Así te amo Como te hablo y tú no es pendiente Intento llamar tu atención Buscando un pedacito de ilusión Y no lo consigo Si supieras cómo te he pensado Si entendieras mi mundo nublado Y si vieras cómo lloro por las noches y te abrazo Imaginándote en mi almohada y revolcándote en mi alma Así te amo En el acto muero cuando sales todas las tardes con tus amigos Viviendo como asesinas los sueños de un amor Y salgo los domingos como un poco por las calles Buscando nada Y salgo los sueños de un amor Así te amo La emoción y el acto muero cuando salgo Por primera vez cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá En aquel lugar amor volverás, volverás, yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, perdóname Te amo Adolescidas No me olvidaré Y es que no puedo Vamos Puedo tantas cosas, contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Y no es raro que discutamos, es normal Por eso me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Perdóname Dime por qué, dime por qué te vas Me mata la soledad Otra vez Porque ya es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor, no me digas que me has dejado de mal porque yo me enamoré Es algo que me rindo a tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Siento, siento el tiempo ya no aguanto más Es que el alma a veces ríe y a veces sufre y como llora Dime por qué no hay más que me has dejado de mal porque yo me enamoré Y es algo que me rindo a tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá ¡Ya! 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 Casi dormida Ella lloraba Estaba asfixiada Intentaba borrar la pena del corazón No lo entendía Si ella era buena Se quedó esperándolo en bata y nunca llegó El por qué le hacía esto si ella no amaba de más Se desvivía y le hacía todo que más Pero siempre hay alguien que amaba Es así Ese alguien es el que pierde más Y no era fea Y no era fea Era muy fea No quería pagar con la misma que le pagó Algunas pastillas para dormir No olvidar Se le fue la mano y no se quería morir Pero siempre hay alguien que ama más Y es así Ese alguien es el que pierde más En la mañana Bien borracho y pintado de labios El cuerpo sin alma Allí lo encontró El cuerpo sin alma Ay mamá Allí lo encontró Y mientras ella te esperaba con la luna llena Tú te la pasabas con Magdalena El cuerpo sin alma Ya estaba harta Allí lo encontró Ay te amaba No si siempre la maltrataste Esa pobre mujer No entiendo por qué ¿Por qué te casaste? ¡Alelele! Allí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba con flores Y en batalla El cuerpo sin alma Ahora carga la cruz de tu conciencia Y esto pasa hasta en las mejores familias Es que no puedo entender ¿Qué es lo que a ti te pasa? Eras la niña sendosa Era lo más bello de la casa ¿Qué te pasa? Estás cambiada ¿Qué te pasa? Estás muy rara Mi mamá está preocupada Y no quiero que la vieja sufra Ha pasado muchos problemas Y no quiero otro pa' la suma Te molesta mi consejo Perdóname, te quiero hermana El muchacho de la esquina Que te llama a toda hora Hizo lo mismo con Lola Con Mercedes Y con María Tú entiendes que lo que quieres es vacilar Claro El amor te sosiega Rompe la cabeza Y te mata también Pero es que entiende que No te fila Porque ese chico te vacila Él se ríe bonito Te hace cariñito Y después Allá Para la cola Otra más Otra víctima Que viene Y cuando abras los ojos Llorarás Sí que llorarás Ay Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Sí Que la muerte sosiega Rompe la cabeza Y te mata también Por eso mira que El chico te fila Porque ese chico te vacila Y cuando abras los ojos Llorarás Sí que llorarás Ay Venga Chava ¿Qué fue lo que te pasó? Yo no te lo dije Y ahora vas a llorar Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Mira que te pasa muchacha No seas tan loca Aguántate si te provoca la cosa Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Me lo recortan cará Me lo recortan carámelos con todo Aquí estoy como un plan plan Te cayeron a charla Pura mentira Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Ay dime algo pa' que te crea Dime algo que te aconseje mamá Ey Ey Epa ¿Qué pasó por ti? Dime algo Y esto es mi salsa Sígueme Adorecete Ja ¿Qué tal? Lo que quieres es vacilar Identifica el sonido Ya tú sabes Pafil Baloba Coja su pela papá Amor amargo Amor amargo Tú me das Y el hombre araña Llegó a acechar Amor amargo Tú me das Dime quién es el bravo Que va a fincar Amor amargo Tú me das Sí mamá bien me lo decía Amor amargo Tú me das Que por ahí viene un negrito Tómenme la comida Amor amargo Oye Porti ¿Y qué te parece esto chico? Bueno estoy esperando Pa' ver quién es el que se va ahora Ja 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 Oye mambo Marilú Pa' ver quién es el que se va ahora Vamos a ver la mitad Música Amor amargo, tú me das La boca yo cuido muchacho y tú me montas cacho Amor amargo, tú me das Bueno, se te acabó la mantequilla Amor amargo, tú me das Agarra tu maleta y marca la milla Amor amargo, tú me das Agarre su canchancha Ven, cuento otra y no te veo chica Cuida, cuida Adiós pues Amor 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 Amor